El 8 de abril de 2014, el soporte para Windows XP y Office 2003 terminó. Pero con una actualización de Windows 8.1 y Office 365, tu computadora para trabajar será más poderosa, más móvil, más productiva y más segura que nunca. No te quedes atrás. Conoce más superpoderes disponibles si actualizas hoy. No te quedes atrás.